Muchas gracias. Quiero empezar por expresar mi agradecimiento y el honor que me han hecho de invitarme a esta conferencia. Especialmente mi agradecimiento a Baltazar Garzón, a María Garzón y a todos los colaboradores por permitirme participar de un evento tan trascendente como este. Y también felicitarlos por la iniciativa, porque es un momento en el que tenemos que armarnos de valor para luchar contra la posible supresión de la jurisdicción universal, porque hay evidentemente un ataque sistemático contra la jurisdicción universal que tenemos la obligación de defender. Hablo en mi carácter de relator especial de Naciones Unidas para la Tortura y desde nuestra posición, especialmente de mis antecesores en ese cargo y mía también, y también del Comité contra la Tortura, órgano de tratado especializado en el tema, también del Subcomité para la Prevención de la Tortura. Todos nosotros tenemos, afortunadamente, en las normas que aplicamos, normas bien claras sobre la obligación de investigar, procesar y castigar cada evento de tortura. El profesor Antonio Cassese decía que la tortura era la única violación de derechos humanos que daba lugar a esa obligación, aún en el caso de que no fuera parte de un patrón sistemático y deliberado de violaciones. O sea que, aún no siendo crimen de lesa humanidad, esa obligación existía. Afortunadamente, después de su pronunciamiento, eso también es cierto de la desaparición forzada, a partir, por lo menos, de la Convención del 2009. Pero, de todas maneras, creo que la desaparición forzada y la tortura comparten esta característica que hace que los Estados estén obligados a no permitir la impunidad de la tortura y de la desaparición forzada. Además, Antonio Cassese era también un firme partidario de la jurisdicción universal. La entendía como método de lucha contra la tortura y contra la desaparición forzada, pero también como método de lucha contra otras atrocidades masivas y sistemáticas de derechos humanos. En ese sentido, yo sí estoy de acuerdo con Raúl Zaffaroni cuando dijo ayer que la prevención no es el fundamento más importante para esta obligación de investigar, procesar y castigar. Porque realmente no tenemos comprobaciones empíricas de que si castigamos la tortura o castigamos la desaparición forzada hoy, evitamos nuevos actos de tortura y desaparición forzada en el futuro. Pero sí me permito decir que a pesar de esa falta de comprobación empírica, en el derecho internacional hay como una especie de acto de fe, de que castigamos precisamente para prevenir. Eso es así en la Convención contra el Genocidio, en la Convención contra la Tortura. La obligación de prevenir está prácticamente circunscrita a la obligación de investigar, procesar y castigar. Pero yo sí creo que una mejor justificación de esta obligación es la obligación de romper el ciclo de impunidad. Porque la impunidad de estas violaciones no solamente favorecen la repetición, sino que además socavan todo el Estado de Derecho, toda la justificación del canon internacional de derechos humanos, que es la justificación por la cual tenemos un derecho internacional de los derechos humanos. Y también se justifica esta obligación por el derecho de las víctimas a la reparación integral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos han dicho, y ya se ha dicho acá en esta sala repetidas veces, que las víctimas de la tortura, de la desaparición forzada y de otras violaciones tienen derecho a una reparación integral. No solamente a la reparación monetaria y también a la rehabilitación en la medida de lo posible, sino también a ver que se haga justicia, es decir, a participar en un proceso de justicia. Esa es la reparación integrada que tienen derecho. Pero además hay otro fundamento que la prohibición de la tortura, la prohibición de la desaparición forzada, de las ejecuciones extrajudiciales, de la detención arbitraria y prolongada, son todos derechos humanos que son inderogables, que no pueden suspenderse ni aún en estados de emergencia. Y la impunidad de esas violaciones es una derogación, una suspensión ex post facto, que es tan grave como si un estado de emergencia justificara la tortura en el acto en el que se está cometiendo. Y por último, porque todo el derecho internacional de los derechos humanos está basado en una obligación fundamental que asumen los estados al suscribir tratados de derechos humanos, que es la obligación de garantía. No es solamente la obligación negativa de que no se produzca la tortura, sino que si se produce la tortura hay una obligación afirmativa de poner en movimiento todo el aparato por el cual se ejerce el poder público para que la tortura no quede impune. En ese sentido, entonces, tanto el Comité contra la Tortura como yo como relator especial y mis predecesores en el cargo, hemos tomado posición repetidas veces en favor de esa obligación, pero también de la jurisdicción universal como una forma de hacer valer este derecho de las víctimas. Y también de la justicia penal internacional. Por ejemplo, hace relativamente poco hemos hecho una comunicación conjunta al Estado español con el presidente relator del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas, Ariel Dulitsky, que está con nosotros, y también con el relator especial para la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición de violaciones de derechos humanos. Pablo de Greif, compatriota colombiano de ustedes, los tres hemos hecho una comunicación expresando al gobierno español nuestra preocupación por el retroceso que significa la ley o la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial dictada en febrero de este año. Nosotros hemos repetidas veces instado a los gobiernos a respetar esta obligación de ofrecer recursos y reparaciones. Entendemos que la obligación de ofrecer un recurso y una reparación está dirigida principalmente al Estado territorial, es decir, al Estado donde ocurren las violaciones. Pero también de ley eferenda nos hemos dirigido a veces a algunos estados, por ejemplo, donde están las víctimas de la tortura porque han obtenido asilo político o refugio, a que contribuyan, a que tengan un recurso efectivo, por ejemplo, para la rehabilitación o la reparación. Y también eso nos justifica en insistir también que se le abran las puertas a la jurisdicción universal para que puedan hacer valer, aún en un tercer Estado, la posibilidad del acceso a la justicia. Es como en el caso de la responsabilidad de proteger. La comunidad internacional insiste primero y ante todo en que el Estado territorial obedezca o, mejor dicho, cumpla con sus obligaciones internacionales. Pero en ausencia de ese cumplimiento, la comunidad internacional se hace cargo de la obligación de ofrecer todos estos derechos que tienen las víctimas. Yo creo que esta obligación es una obligación emergente como derecho internacional constitucionario, pero por lo menos es una obligación moral efectiva por parte de la comunidad internacional y por cada miembro de la comunidad internacional. Cada Estado que tenga a su disposición la posibilidad de dar a las víctimas de la tortura y de otras violaciones, la posibilidad del acceso a la justicia. Yo creo que el caso Pinochet, se ha dicho antes acá, nos presenta con un antes y después. Pero yo quiero hablar un poco del después-después, porque el inmediato después del caso Pinochet era un momento de alza, un momento de ascenso, donde era muy positiva la posibilidad que se habría con el caso Pinochet de que las víctimas finalmente tuvieran acceso a la jurisdicción universal, no solamente en España, sino en otros países también. Ese es un momento positivo en el que se dieron algunas posibilidades de regular la jurisdicción universal de manera de afirmarla y también de hacerla cada vez más efectiva. Y la declaración de Princeton, por ejemplo, los principios de Princeton, son uno de esos ejemplos de regulación afirmativa y positiva. Yo espero que la declaración de Madrid que se va a presentar mañana sea otro momento de regulación y de proposición afirmativa, pero lamentablemente en este momento la jurisdicción universal se está regulando en un momento negativo, en un momento de ataque, como dije antes, a la jurisdicción universal. Y los momentos de descenso, los momentos de ataque, son momentos en los que la regulación se hace no solamente negativamente y, como se dijo ayer, chapuceramente, sino también con un ánimo de privar a las víctimas del acceso a la justicia, con un ánimo de destruir la posibilidad del acceso de las víctimas a la justicia. Por eso, quiero recordar que el caso Eichmann fue la primera vez, después de Nuremberg, de que se habló de justicia, de jurisdicción universal. Pero nunca se entendió que la jurisdicción universal era solamente para el holocausto. Y también, a partir del caso Eichmann, varios países, especialmente anglosajones, Canadá, Australia, incorporaron normas procesales que permitían el acceso a la justicia por las víctimas del nazismo. Pero, lamentablemente, aún en esos países, nunca se usó para violaciones cometidas con posterioridad al nazismo o por víctimas de violaciones que eran tan graves como la del nazismo, pero cometidas por regímenes distintos de la Alemania nazi. Y, sin embargo, recién con el caso Pinochet se empieza a abrir la posibilidad de que esto se aplique, como decía Wolfgang ayer, en el principio de que nadie está por encima de la ley. Pero creo que es el Estatuto de Roma de 1998 el que configura un punto de inflexión porque la obligación de investigar, procesar y castigar estas violaciones adquieren allí una consagración muy importante. En primer lugar, porque se clarifica mucho más afirmativamente de qué hablamos cuando hablamos de crímenes internacionales. En segundo lugar, porque los Estados se comprometen a colaborar entre sí y a reprimir estas violaciones en sus territorios, pero también a colaborar con otros y con organismos internacionales. Pero también porque se crea una institución permanente que permite juzgarlos en su momento bajo el principio de complementariedad. Pero quiero decir, a riesgo de repetir lo que se ha dicho también acá, que el Estatuto de Roma nunca fue concebido como un sustituto de la jurisdicción universal. No sólo porque el Estatuto se aplica solamente a Estados parte y también solamente en el mejor de los casos a partir del 2002, sino también porque aún en los casos en que la Corte Penal Internacional tenga competencia, por razones prácticas va a juzgar a un puñado de casos y de individuos que se puedan contar con los dedos de una sola mano, porque va a tener competencias para dirigirse solamente a aquellos que tengan la mayor responsabilidad. Entonces siempre fue concebida la existencia de la Corte Penal Internacional en forma armónica con la competencia de cada Estado territorial y también con la competencia de la jurisdicción universal. Esa aplicación armónica es la que debe guiarnos ahora en nuestra intención de rescatar y de defender la jurisdicción universal y de pensar en el futuro cómo regularla positivamente en lugar de negativamente. Esta lucha contra la impunidad es la justificación en los tres órdenes, en la justicia penal internacional, en la jurisdicción universal y en la justicia en el orden del Estado territorial. En ese sentido nos ayuda bastante un documento que está por cumplir 10 años del Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, en agosto del 2004, un documento que se llama precisamente Estado de Derecho y Justicia Transicional en situaciones de conflicto y post-conflicto. Nos ayuda porque consagra esta doctrina de la obligación del Estado territorial, pero también de toda la comunidad internacional, de insistir en la obligación de procesar y castigar las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y de insistir que cuando se habla de justicia transicional estamos hablando fundamentalmente de justicia. O sea que el procesamiento y castigo por la vía del derecho penal es central e integral a la justicia transicional. La justicia transicional no es una prima pobre, un sustituto de la obligación de investigar, procesar y castigar. En ese sentido cabe hacerse una autocrítica, y lo digo en mi carácter ahora de miembro del Movimiento Internacional de los Derechos Humanos, por cómo hemos manejado el después inmediato al caso Pinochet. Porque me parece que de alguna manera hemos incurrido en modas, hemos avanzado en algunos sentidos y abandonado otros frentes de batalla muy importantes, nos hemos dedicado a la justicia, a la jurisdicción universal y también a la justicia penal internacional en desmedro de otras iniciativas que no deberíamos haber desatendido. Por ejemplo, los esfuerzos que han hecho algunas sociedades nuestras, en América Latina especialmente, por enfrentar el legado de violaciones masivas y sistemáticas, se conoce muy poco. Yo sé que en esta audiencia sí se conoce, pero en el mundo se conoce muy poco que Chile y Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, han roto el círculo de la impunidad de una manera muy eficaz y de una manera que ha siempre respetado las normas más importantes del juicio justo y de la defensa en juicio. Y sin embargo, el Movimiento Internacional de Derechos Humanos me parece a mí que no le hemos dedicado toda la atención a apoyar esas iniciativas de las sociedades nuestras, de la sociedad civil, y también a emularlas, a hacer que se emulen en otras latitudes. El resultado me parece a mí que ha sido un cierto desequilibrio. Sí, gracias. Un cierto desequilibrio. Tenemos que seguir enfatizando las obligaciones del Estado territorial y también contribuir a construir las condiciones políticas y jurídicas de las que hablamos en los días anteriores, para que cada Estado pueda cumplir esto con apego a las normas del debido proceso. Es cierto que es imposible elegir entre casos buenos de jurisdicción universal y casos malos de jurisdicción universal porque nadie puede elegirse en portero, es decir, este caso entra y este caso no entra, y porque todas las víctimas tienen derecho a la jurisdicción universal. Pero también, fundamentalmente, porque eso conspiraría contra un principio que hemos discutido bastante ampliamente acá, que es el de la participación de las víctimas en estos procesos. Sin embargo, me parece que es importante que reflexionemos sobre una especie de control de calidad que necesitamos para estos casos. En ese sentido, rescato lo que dijo Almudena Bernabéu sobre la calidad de las investigaciones que están por detrás de estos casos. Estoy seguro que en la mayoría de los casos es así, pero desde la perspectiva del público a veces no queda muy claro que se inician estos casos con base a un acervo probatorio importante muy bien creado y no en base a recortes periodísticos, por ejemplo. Pero bueno, para terminar con el estado actual de la cuestión, creo que estamos en una fase defensiva, pero la fase defensiva debe durar hasta que tengamos la posibilidad de crear condiciones para pasar al ataque. Y acá pasar al ataque me refiero solamente en el sentido metafórico de crear la construcción de estándares más eficaces para que la jurisdicción universal sea más abiertamente aceptada y más apoyada internacionalmente. En primer lugar, tenemos el principio de audede adjudicare. Este es el principio esencial de la jurisdicción universal, independientemente de que, como dijo Hugo Relva, es distinto de la jurisdicción universal, es de todas maneras su base. Y tenemos que insistir en ello. Tenemos, afortunadamente, la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Bélgica contra Senegal, de la que habló Reed Brody ayer, que nos da un espaldarazo muy importante. Esta es una obligación consuetudinaria para la mayoría de las violaciones internacionales, pero también convencional para el caso de la tortura, la desaparición forzada y hasta para el genocidio también. La jurisdicción universal es facultativa por ahora, ojalá pudiera ser obligatoria, pero siendo facultativa debe ser interpretada también de buena fe. Y la interpretación de buena fe del principio audede adjudicare requiere que los Estados estén preparados para cumplirla. La Convención contra la Tortura prohíbe en forma absoluta la extradición o la deportación de una persona a donde pueda estar en riesgo de ser torturada. Pero aún también los principios básicos del derecho de la extradición imponen que se pueda extraditar solamente a aquellos Estados que estén en condiciones de garantizar un juicio justo. Entonces, si no se dan esas condiciones, ninguna de esas dos condiciones, los Estados tienen que estar preparados para, en los casos de crímenes internacionales ciertamente, para la posibilidad de juzgar en el derecho interno las violaciones cometidas en otras latitudes. Y aún cuando no haya puntos de conexión con la ley del foro, como se le dice. Esto es, me parece a mí, el principio con el que tenemos que empezar a reconstruir la posibilidad de la jurisdicción universal. La obligación audede adjudicare es una obligación básica, importante y absoluta. y la única interpretación de buena fe de ella es que los Estados estén dispuestos a hacerla cumplir a través de, si no pueden extraditar, estén dispuestos a abrir las puertas de sus juzgados, de sus tribunales a la jurisdicción universal. Porque es una obligación insoslayable de cada Estado, de la comunidad internacional y de la comunidad internacional de su conjunto contribuir a romper el ciclo de impunidad para estas violaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la interesante exposición. Y sobre todo haber puesto sobre la mesa algo que habíamos discutido mucho con el doctor Oguía cuando estábamos allá en Ecuador. que no todas las violaciones de derechos humanos punibles están en el Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma en esa humanidad requiere la generalidad o sistematicidad. Una tortura puntual, una ejecución extrajudicial puntual, una desaparición forzada puntual, como ocurrió aquí en España a comienzos de la transición, si es puntual, claro, no concurre la exigencia de generalidad o sistematicidad, pero también es una violación de derechos humanos punibles y también, por lo tanto, un crimen internacional. Creo que es un punto, digamos, vendría a ser como una, otra categoría, digamos, de violaciones de derechos humanos punibles. Ese era un tema que hablábamos, como digo, con Manuel Oguía, ¿no? Estaba esas cosas. Y también, por también poner, recordar aquí el tema de la prevención. La prevención general, algo que entiendo que planteó ayer Raúl Zafarón y lamentablemente no pudo estar. Pero claro, es un tema también que hay que pensarlo, ¿no? Si acaso la ley en abstracto puede tener ese efecto preventivo general. ¿Quién no está demostrado empíricamente? Pero sí, en cambio, la certeza de la aplicación de la sanción. Eso sí que está demostrado empíricamente que produce que produce un efecto preventivo general. Luego, si los violadores de derechos humanos tienen la certeza de que se les va a aplicar una sanción y eso lo puede garantizar solo una jurisdicción universal, que no haya ningún lugar en el mundo donde puedan refugiarse, seguro que allí sí que habrá un efecto preventivo general y se lo pensarán. Aquí hay una pregunta para Juan Méndez que dice me gustaría saber si los informes realizados realizados en caso de torturas han ayudado o han contribuido en alguna forma para que los estados rectifiquen. ¿Estos informes ayudan en un proceso de justicia? ¿Se han ayudado a que los estados que de algún modo han tenido un efecto de carácter preventivo para que los estados no torturen? Esa es la... Esa es la... Bueno, yo creo que... Los informes que ha hecho la... Yo creo que depende de qué informes estamos hablando. Primero, hay que entender que las intervenciones de los procedimientos especiales, o sea, de los procedimientos que están basados en la Carta de Naciones Unidas, no en tratados específicos, son estrictamente no vinculantes. Entonces, creo que sí tienen alguna influencia efectiva, dependen fundamentalmente de la buena voluntad de ciertos estados de tomarlos en serio, pero más que eso, dependen de la capacidad que tiene la sociedad civil para usarlos y promover las conductas apropiadas y las respuestas institucionales apropiadas. Por sí solos, no, los informes de los procedimientos especiales, la relatoría que yo detento hoy en día es uno de esos procedimientos especiales, por sí solos tienen muy poco efecto, pero en forma acumulativa y especialmente con la capacidad de ciertas organizaciones de la sociedad civil de darles virtualidad y efecto en sus países, sí, creo que pueden ser muy útiles. A diferencia de ellos, los informes, o mejor dicho, las resoluciones que adoptan los órganos de tratados como el Comité contra la Tortura, se puede argumentar al menos de que sí son vinculantes, al menos en los casos en los que el Estado ha aceptado la posibilidad del análisis de casos individuales y de la misma manera las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte y Comisiones Africanas de Derechos Humanos, todos ellos son órganos de tratados y los Estados al firmar esos tratados se han comprometido solemnemente a aceptar las recomendaciones de esos órganos. Ahí sí me parece que el efecto vinculante es mucho más eficaz y también puedo dar ejemplos concretos. Por supuesto hay muchos ejemplos de resoluciones de esos órganos que no están cumplidos, pero también hay efectos en el sentido contrario y especialmente la capacidad de los órganos jurisdiccionales de cada Estado de reaceptarlos y recuperarlos a nivel interno y darles valor. Lo que se ha dado en llamar en América Latina el control de convencionalidad, hay algunos Estados de América Latina que lo ejercen de una manera muy eficaz y entonces las decisiones por ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adquieren valor en el derecho interno fundamentalmente a través de la recepción que de ellos hagan los órganos jurisdiccionales internos y hay varias cortes nacionales, especialmente quiero destacar la Corte Constitucional de Colombia que ha sido señera en este aspecto, pero también tribunales argentinos, chilenos, peruanos y en alguna medida también obviamente en Europa donde la trascendencia de la Corte Europea ya tiene muchos más años y donde hay un hábito mucho más generalizado de que las decisiones de la Corte Europea son vinculantes y se cumplen y si no se cumplen voluntariamente las hacen cumplir los tribunales locales. Gracias. Gracias.